Contame, Pablito, cómo nace el nombre de este disco, que se viene. Parce, no sabemos, se nos ocurrió a mí, me levanté una noche pensando en ese nombre, de esos sueños incoherentes, yo casi nunca sueño cosas coherentes, entonces cuando yo me levanto tengo un lápiz como de 30 segundos donde me acuerdo de todo, y ya después se me empieza a olvidar porque son muy enredados y estaba soñando con eso, yo no sé, me levanté con el nombre, ahí mismo le escribí a Dime y le dije, parce, tengo este nombre como rondando en la cabeza, y conectó, le dijo a los muchachos, todos conectamos, y es algo como que eso es piso 21 en la industria, nosotros somos el amor en los tiempos del perreo, eso es lo que vamos a ofrecer en música, nosotros tenemos perreo, tenemos canciones para la noche, para la fiesta, y tenemos también canciones para que dediquen, para que salven la relación, si de pronto se les fue la mano en la fiesta, entonces, eso es piso 21, el amor en los tiempos del perreo. Bien, se viene en febrero este disco, me imagino que, bueno, integra más de la una, Querida también con Fade, me imagino que Mami también, canciones que fueron quedadas también, aparte de disco, y se vienen nuevas colaboraciones. Sí, claro, se viene mucha música nueva, y creo que hemos hecho un disco muy a nuestro gusto personal, o sea, todo lo que hemos querido lo hemos puesto ahí, hay influencias de funk, de bossanoa, de bolero, de hop, de urbano, entonces, creo que es un disco muy personal, pero lo suficientemente comercial para conectar, o sea, el sello del piso 21 no se pierde, ¿me entiendes? Bien. Y está ahí en cada canción. ¿Extrayen un poquito esa rumba, esa noche, por ahí un formato más piso 21 de los inicios? Lo que extrañamos es poder dar shows, nosotros todo el tiempo estamos buscando esa evolución, no, a ver, te voy a decir algo, no extrañamos el piso 21 de los inicios, bien, extrañamos, bueno, es normal, da como nostalgia que pasábamos muy bueno también en esa época, pero el piso 21 de ahora pasa igual de bueno, pasa mejor, con la diferencia que ahora estamos más grandes, estamos más maduros, ya sabemos que lo que queremos, este piso 21 está más seguro, entonces, fueron épocas muy bonitas. Hasta la rumba está mejor. Sí, fueron épocas muy bonitas, muy bonitas, muy, muy, o sea, obviamente, con mucho cariño. Más recursos, eso. Sí, la rumba tiene más recursos. No hay límite. Todo ha cambiado, todo ha cambiado, la verdad no es que lo extrañamos, lo recordamos con mucho cariño, pero creo que el mejor momento de piso 21 siempre es el presente. ¡Suscríbete al canal!